La Mano y las Uñas El presidente de Onda Lo digo, con respeto Sí, divino, sí Me hace acordar Mi papá Mi papá le salía Se dormía Y al otro día Le salía de nuevo así Y pelos en la oreja Y en la nariz Todo eso odio Es que crecen los pelos Sí, sí Después de los 50 Los pelos crecen en cualquier lado Menos donde vos lo necesitas Sí, ¿pa' qué mierda Que eres pelo en la oreja Te suena una santarrita Te sale de acá, ¿viste? Es así Pero entonces vos te preocupás Vos te preocupás En hacerte todo Yo trato Mirá lo que es Este pimpullo Tengo que estar Es un bebé Todos los días Es más Ella se levanta Y se levanta a las 7 Y tiene jazmines Le sale de acá Ay, mi amor Ajá, hace así Yo viste que a una determinada edad Ya aún hace así Y le sale el chocolate Primera Comunión Entonces ya Me levanto a las 6 de la mañana Antes Me lavo los dientes Y cuando ella se despierta Yo hago Pero yo me produzco Ya vuelvo a la cama producido Pero es una cosa Pero entonces Se acuestan temprano Porque con esa vida Ya ni sé cuando me acuesto Porque me levanto Me acuesto Me levanto Me acuesto